Bueno, como te dije, estamos con la luna en el signo de Géminis. Y va a estar hoy y mañana, ahora está a los 5 grados. Y esta luna en el correr de las horas se encuentra con Marte y era un poco lo que te decía esta mañana. Esta luna va a estar haciendo como efectos sobre este sol y el encuentro con Marte hace que sea una luna un tanto más exigente. No te digo más violenta, pero sí te digo más exigente. Las palabras claves de este año yo creo que tienen que ver con el comienzo, con el primer paso, pero la exigencia va a estar ahí sobrevolando siempre. Entonces empecemos con Aries, que esta es una luna de comunicaciones, una luna donde podés empezar a mandar esos mails, esos mensajes. Hacerte como, no sé, hacerte una lista de tareas que vos sientas que son las que tenés que hacer, que sean las que vos sentís que son necesarias. Hacerte una lista de tareas de, bueno, tengo que hacer esto, esto, otro. Ordenarla, ordenarla por prioridades, eso también. O sea, como saber, bueno, qué sí o sí tendría que hacer, ¿no? Qué sí o sí tengo que hacer. Bueno, esto, esto y esto. Y yo creo que por ahí vas bien. El día de mañana también, el día de mañana te acompaña en el proceso de los cambios, es un muy buen momento para la mudanza, es un muy buen momento para hacer cosas diferentes. O sea, de verdad que todos los cambios que hagas ahora están como tocados por la varita mágica, porque esta luna es una luna de cambios, es una luna de movimientos, es una luna de viajes también. Entonces, bueno, cualquiera de las decisiones que tomes van a estar bien tomadas. Vamos entonces ahora con Tauro, que esta luna te pone en contacto con tus recursos. Venus está en este momento generando una posición agradable para vos que te permite, en definitiva, contactar con la idea o el sueño de lo que querés materializar vinculado con tus recursos. Es, bueno, yo quiero esto, necesito esto, otro, bueno, voy a entenderlo y voy a trabajar por ello. O sea, que en el sueño, aunque te pongas a trabajar, se va a hacer realidad. Eso es precioso. Y tus sueños vinculados con los recursos se pueden concretar. O sea, que mejor imposible. Vamos con el día de mañana para Tauro. Lo mismo, aunque un tanto más intenso. La luna hace contacto con planetas que te ayudan a concretar tus recursos. Este es un momento donde también te pones a defender tu posición. Pero no solo defender tu posición frente a los que están como en negativa, sino también defender tu posición frente a los que sea. O sea, bueno, esta es mi posición, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí le das para adelante. Y sin duda eso te va a acompañar en el proceso del crecimiento y desarrollo económico. Vamos con Géminis. Primer paso, avance, planificación. Planificar lo que querés. Ves por dónde tenés que ir. Es bueno como ir armando uno por uno los instantes de lo que tenés que hacer ahora. Entonces es eso, ir armando tu proceso, saber que si lo seguís vas por buen camino. Y a partir de ahí ir en busca de lo que necesitas mañana. El proceso que elegís hoy sirve para hacerse mañana. Pero también es como, bueno, qué quisiera hacer yo ahora, con qué me quiero encontrar, qué necesito en este momento. Es como un poco una evaluación de lo que hay que hacer. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, qué evaluación tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Porque hay mucho, mucho, mucho para hacer. Vamos entonces ahora con cáncer. Este es el momento del comienzo. Este es el momento del avance. Este es el momento de aprovechar esta luna que te mete hacia adentro. Te permite la introspección. Para ver, bueno, qué quiero hacer yo ahora. Es planifico lo que se viene sin actuar. Entonces es comienzo sin actuar. Pero la luna, tu regente, está muy cerca de Aries, muy cerca de Marte. Y eso hace que realmente no te sientas tan cómodo. Es como me siento incómodo. No estoy conforme. Quiero hacer algo y no puedo. Es como bastante engorroso la situación. Sin embargo, si vos ordenás, creo que podés llegar muy bien. Mañana también. Mañana como ese proceso de me protejo, me cuido, me cuido energéticamente. Hago lo que necesito. Creo que si vos sos capaz de darte cuenta de lo que necesitas, es muy probable que se haga realidad. Pero es eso. Me tengo que dar cuenta primero de lo que necesito. Si no, es difícil. Vamos con Leo. Momento de transformación, de cambio, de reciclaje, de libertad. Es un muy buen momento para encontrarte con los amigos. Es un excelente momento para compartir con los que querés. O sea que es bueno, me organizo, comparto con los que quiero, veo realmente lo que necesito hacer. Entonces es como un paso a paso que te acompaña y que en definitiva te ayuda a cambiar el rumbo. Parecería que vas como directo para un lugar y sin embargo empezás como... Te doblás un poquito y no te salís... O sea, no es que dejas el objetivo en el camino, pero vas como más acertadito. Mañana los amigos son tu gran apoyo. Es probable que necesites hablar con alguien de algo que hacía tiempo que querías hablar y no te animabas. Ahora animate, decilo, no andes con vueltas. Este es el momento del hablar, el momento de compartir y sobre todo compartirlo con las personas que vos querés. Vamos con Virgo, momento de logro, momento de objetivos. Estás donde necesitas estar, disfrutás lo que tenés que disfrutar y este proceso o este momento te lleva por muy buen camino. La exigencia es máxima, la exigencia es máxima. Pero frente a una exigencia máxima, en realidad lo único que hay son respuestas también máximas. O sea, sí, me estás exigiendo, pero yo esto lo puedo organizar o lo puedo cambiar. Mañana también se acercan personas como Mosca a la Leche, ¿viste? Es como medio bravo. Y es difícil elegir quién vino porque vino o quién vino porque le convenía venir. A mí está eso, o sea, ¿viniste porque me extrañabas o viniste porque, no sé, te pareció que podías colarte en esta iniciativa? Entonces, bueno, tené cuidado a los que te acercan. En Cortiluz tenés todas las cortinas para el comercio, la industria y el hogar. Ahora con lo último en motores a batería. Sí, escuchás bien, motores a batería. Cuando no tenés energía eléctrica, podés abrir las cortinas igual. Siempre Cortiluz, encontralo en Daniel Muñoz 2029, la esquina es Defensa y el número telefónico es 2-401-4188. Cortiluz protege su inversión. Estamos entonces con Libra ahora, en un momento de avances profesionales donde todo lo que te proyectás lo podés lograr. O sea, proyectá, imagínate, visualizá y vas corriendo para donde querés. Mañana también es muy buen momento profesional el contacto con las personas de afuera. Afuera es, no necesariamente tiene que ser exterior, es estoy acá y viene alguien de la otra empresa y me habla, o viene alguien de la vereda enfrente y me dice. O sea, es de afuera de tu entorno natural. Claro que eso también puede involucrar viajes al exterior, pero puede ser o no. Escorpio, transformación, cambio, venís con un reciclaje impresionante donde todo lo que querés hacer es ahora. Empiezas como a transformar, a cambiar. Los cambios son positivos, difíciles de hacer, pero positivos. Mañana seguís con lo mismo, revolucionado total, cambio, transformo, reciclo, modifico. Hago lo que tengo que hacer desde un lugar diferente. Y eso te permite a vos también estar como más cómodo. Vamos con Sagitario, momento de conectar con el otro. La pareja y los socios están ahí para acompañarte, para estar contigo. Disfruta eso. Mañana también, parejas, socios y enemigos frontales habría que estarse cuidando. Hay que estarse cuidando un poquito más de los enemigos frontales porque puede haber situaciones que no sean tan agradables y que en definitiva tengas ganas como de dejarlas en el camino o no hacerlas más. Capricornio, el día del trabajo y la responsabilidad. Es un día de mucha responsabilidad, de mucho trabajo. Y es un día también donde hay que ordenarse. Si no te ordenás es muy difícil el orden, la planificación, cuaderno de trabajo. Hago esto, hago esto otro. Esto no lo hago porque la planificación hoy es fundamental. Es fundamental hoy y es fundamental mañana. ¿Seguís con esa idea de esto lo voy a hacer, esto no? ¿Esto es apropiado para hacerlo ahora? ¿Están las condiciones dadas para que yo haga esto o no? Realmente todo es un mamarracho. No me voy a poner a hacer esto porque voy a perder o voy a perder energía o voy a perder dinero. Vamos entonces ahora con Acuario. Es el día del romance. Estás muy pero muy bien en lo romántico. Un momento para disfrutar y compartir. Un momento también para disfrutar y compartir con aquellos que querés. Pueden ser los hijos, los nietos o hacer lo que se te venga en gana. Mañana, la misma luna, trae algunos amigos que se habían retirado, se acercan, empezás a charlar y empiezan a encontrar situaciones en común. Eso es maravilloso. Hay situaciones en común que las empezás a encontrar ahora. Y Pisces, momento de estar en casa, de cuidar, ordenar, limpiar energéticamente el hogar. Cualquier limpieza que hagas te viene bien. Sabés que en el libro magia están todas. Y sobre todo prestar mucha atención a cómo estás. Mañana la parte de hogar es muy importante. La mamá, las raíces y también todas aquellas personas que te han paternado, que te han maternado a pesar de tener un rol de papá, de abuelo, de tío. Te han maternado y te hacen acompañar y te permiten que hoy te dejes acompañar por su consejo en ese proceso personal en el que estás involucrado. 094-027-992 es nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros, tanto sea por los cursos, las consultas o los libros. Nos vemos mañana. Que pases muy bien.